Si los gatos se comen al canario, soplenle para hacer la magia, soplenle. Bien. Ahora si no me equivoco... Hay cuatro gatos. Y la pregunta es, ¿qué le pasó al canario? ¿Dónde es el canario? ¿En Júpiter? ¿En Saturno? ¿En Marte? ¿En la Tierra o en el Sol? ¿O en mi bolsillo? En el Sol. No. A ver, vamos a ver. Aquí no está. Vamos a ver qué tengo. Canario llegó volando en mi bolsillo. Eres mágico. Bueno, vamos a ver este pequeño tío. Gracias.